Salón, el servicio del camino, nuestra red es el colchón, compárenme, 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 compárenme. Salón, el servicio del camino, nuestra red es el colchón, compárenme, 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 compá No, no, nunca sin aprender Para el poder Quienes pasitos sobre chicas como dicen Quienes pasitos sobre chicas como dicen Quienes pasitos sobre chicas como dicen Comiendo a la cintura, comiendo de madera Comiendo a la chica, soltera Arriba, arriba Estroilidad En el tiempo En um mensaje Un mensaje En un rue Un mensaje Un mensaje ¡Ale, Alé! ¡Ale, Alé! ¡Ale, Alé! Palmas arriba, no me he cubrecido palmas, ¡eh, ya! ¡eh, ya! ¡eh, ya! Palmas arriba, no me he cubrecido palmas, no me he cubrecido palmas, ¡eh, ya! Palmas arriba, no me he cubrecido palmas, ¡eh, ya! ¡eh, ya! ¡eh, ya! ¿Quién es que sea? ¡eh, ya! Seguimos volando, San Martín, ¡eh, ya! ¡San Martín! ¡Hey, ya! ¡eh, ya! ¡e! ¡ancha, ya, ya! ¡ay! Fuerza del golpe, ingenio, y los tres verdes, ¡eh, please un gol! ¡Vaigüe! 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 ¡Dice! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar el gente que baila rico! ¡Arriba! ¡Dice! ¡No me va a hacer un tema! ¡No me va a hacer un tema! ¡No me va a hacer un tema! ¡Vamos!